Soy aliciadora del Movimiento de Mujeres de Kurdistán y estamos participando del 34 Encuentro Plurinacional y desde la disidencia, desde la Mesa Latinoamericana de Feministas de Aviala y queremos contar las actualizaciones de lo que va pasando en este momento en Kurdistán. Sabemos que en Rojava en estas horas, desde las últimas noticias que nos llegaron, el Estado turco está bombardeando las ciudades que han sido las ciudades autoorganizadas en el confederalismo democrático sobre la base de las mujeres desde la autonomía de los pueblos. Lo que va pasando ahora son desplazamientos de decenas y de miles de civiles. Estamos enfrente de una grave crisis humanitaria porque con voluntad de los Estados Unidos, el Estado Islámico con los bombardeos de Turquía tiene la posibilidad, después de haber sido derrotado por las fuerzas populares femeninas y desde la autoorganización en todo sentido de las mujeres contra esta mentalidad patriarcal, ahora el Estado Islámico se puede de vuelta reactivar en las áreas porque los bombardeos de Turquía van exactamente a golpear los campos de refugiados de los exmilicianos del ISIS. Esto significa un riesgo muy grande por la revolución de Rojava, una revolución basada sobre la liberación de las mujeres y de todos los grupos étnicos y comunidades que viven y coexisten pacíficamente en esta área y va a significar también un riesgo para toda la humanidad, la reactivación del Estado Islámico en esta área. El Medio Oriente desde siempre ha sido un lugar fundamental para la historia del mundo y la civilización también, pero ahora vamos a ver que es desde el Medio Oriente una vez más en este momento histórico que se van jugando los destinos mundiales de las comunidades y sobre todo de los equilibrios geopolíticos. Necesitamos en este momento urgentemente terminar con los ataques de Turquía. Tenemos que poder romper con el uso del espacio aéreo que ha sido dado por los estados a Turquía. Esto es muy fundamental porque la resistencia ahora es a un nivel histórico en Rojava. Enfrente del desplazamiento de muchos civiles, muchos han decidido de quedarse en la ciudad. Están tomando las calles. Las mujeres están en el frente defendiendo con sus cuerpos como escudos humanos las fronteras invadidas por el ejército turco. Entonces el ejército turco no está logrando entrar. Utiliza la banda sergiadista, pero se está enfrentando en una resistencia muy muy fuerte. El deber de la humanidad en este momento es defender la revolución de las mujeres en Rojava como revolución de la humanidad. Entonces tenemos que unirnos en todo el mundo. Hubo movilizaciones estos tres días desde cuando iniciaron los bombardeos. En todo el mundo hubo movilizaciones internacionales. Tenemos que romper con el fascismo de Turquía, con esta guerra mundial en Kurdistán. Y lo podemos hacer desde la arma más grande que tenemos que es la solidaridad feminista internacional.